¡Vamos! 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 ¡Y para arriba hay una vez! ¡Vamos! 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 ¿Aquí es allí? ¿Aquí hay más allí? ¿Aquí hay más de frente? ¡Vamos! 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 ¡Sáquelo! Espere ¡Ay! ¡Ese es mucho yacotote! Espere que no se vaya a ir No, está bien enganchado ¿Es posible que se en la cachama sabía? Tranquila Tranquila Ahí creo que viene amor ¡Uy mano! ¡Qué belleza! ¡No! ¡No! ¡Arco! ¡No! ¡No! ¡Y! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos aquí en un punto muy bonito, estoy aquí con el viejo Barba y con Danita que está de cumpleaños, felicitaciones. Muy feliz cumple Danita. Que cumpla muchísimo más. Bueno, vine con Alejita a Willow, Willow está allí arreglando ya algunas cosas para poder pescar. Llegamos con una noble intención y es así como el río nos da, nosotros le vamos a devolver. Bueno, traímos, no muchas, pero sí traímos unas 50 cachamitas para soltar. Las primeras. Las primeras. Vamos a soltar unas cachamitas, espero que, no me he podido sacar la primera barba, pero espero que Dios me dé la oportunidad de sacar una de ellas cuando esté así de grande o más, más grande. De mis amigos, la intención es ayudar a repoblar estos ríos tan bonitos, estoy aquí con la compañía de mi gran amigo, el viejo Barbas. Ya por ahí en un video anterior ya vieron el contacto de él, chequenlo por favor. Y bueno Barbitas, gracias por esta oportunidad, gracias por venir a acompañarme y decirme que ese era uno de los lugares más bonitos. Y bueno, vamos a adoptarlas. Que dan a suelta la primera por el cumpleaños. Ah, que dan a suelta la primera por el cumpleaños. Sí, claro. Barbas, la va a pasar. Venga, yo los tengo si quieres tabla. Perfecto. Vamos a quitar la brisa guantecita, así que ahí ya no. O sea, la verdad. ¡Eh! ¡Bravo! Muy bien. Bueno, ahora sí va con todo. Sí, con todo, ¿no? Sí. Vamos. Todas. Qué belleza. Ahí van. Llevan los dos. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo he puesto la otra vuelta. Listo, vamos con las demás. Qué bonito. Amigos, si se tiene la oportunidad de venir aquí al... Al raudal, traigase unitas. Eh, una bolsita no cuesta, pero se los aseguro que no cuesta nada. Y no sabe el valor tan importantísimo que es el valor tan importantísimo que es ayudar a recuperar esos vinos. Eso no cuesta nada. O sea, unos alevinos no cuestan un par de centavos realmente. Pero le hacemos, le hacemos el favor más grande a nuestro plinete. Divinas. Hágale barbitas, una con la mano. ¡Ah, qué hermosura! Ya está pequeñita, pero vamos a soltarla. A ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Uy! Está cuando la vios míos la lleguemos a sacar algún día. ¡Ah! ¿Qué? ¿Se sentirán libres en semejante majestuosidad del ruido? ¡Uy, claro! Bueno, ya, vamos a echar toda la bolsa. ¡No! ¡Listo! Toda la bolsa. Vamos a darle. ¡No, aquí, aquí, aquí! ¡Qué bellazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, chachos. ¡Buena, Danita! ¡Tim! ¡Ay, Dios mío! Excelente, amigos. Ahí les dejo esa incógnita. Ahí les dejo esa inquietud, muchachos. ¡Traigan a la vidnos! Ahí si uno compra carnada cara, y les juro que esas dos bolsas, de hecho traje cuatro bolsas, porque otras dos bolsas las dejamos guardar en su estante, ¡qué barba para más después! Y valen más las tripas que las cachamas. Con eso les digo todo. Así que no cuesta nada. ¡Váigámoslas! ¡Ustedes pescan el llano! Muchachos, me prensé con algo. Me prensé con algo, muchachos. Aquí vamos. ¿Están esperando? Sí, creo que sí. Ahí viene, muchachos. Creo que es un pujóncito. Creo que es un pujóncito, muchachos. Ay, este es mucho Animalón ¿Qué es eso, mano? Oiga No está aganchado Estaba enredado en el anzuelo, viejo ¿Qué es eso? No sé Yo nunca había visto Es que No estaba aganchado Estaba enredado Pero vea, eso tiene espinas Tiene de todo, vea ¿Vea esa cosa? Ay, ¿qué es? Estaba enredado acá En las espinas Sí, se enredó Enredado Fíjese que hace rato Estaba que me picaba O sea, estaba que jalaba Y yo pensé que era que me estaban picando Y no, pues finalmente Esto fue lo que cayó Chau, muchacho ¿Se quiere ir? A ver si ¿Me fue? ¿Me fue? Nueva especie Nueva especie Bueno, muchachos Ya estamos inventándonos aquí Con... Uy, qué me va Inventándonos aquí Con Will y con Aleja Estos colgandejos Estuvimos hoy Intentando pescar aquí En el guayabero Pusimos esta pesita Bien elegante Esta mojarrita Milótica Vamos a dar colgadita Esta noche Revisamos más tarde Alguna cosa Me va para allá, mire Ya, espectacular Dios quiera que nos caiga un bagrecito ¿Qué no, Will? O... Un amarillo Nunca sabe Bueno, muchachos Dejamos dos Con este es suficiente Nos dejamos dos es suficiente La intención es mostrarles Una buena captura Y listo Ya nos vemos más tarde Ahí nos vamos Ahí ahorita Para el raudal A ver si intentamos De pronto Una captura De un bagre O de un Amarillo Muchachos Pero está jalador Dejamos Muchachos Muchachos Y Juegos Más chica Para jalar Pues Es un bagre Jalando como mucho Un chucho Para jalar Compadre Es que No, ¿eh? Está bien Pañero Para jalar Yo ¿Qué tal que no sea Un po De un po No Es un bagre Cabe que lo coge más Suacito Que lo canse Sí Yo me marido Le pidió cuerda Fue el pedo No De hecho ¿No? ¿Por qué cree que A veces Lleva Aquí Más Lleva Parle Más de frente Yo creo ¿Por qué? Ya va para afuera Una cierre Uy Esa es mucha Maraca De cierre Lleva Casi le digo Casi le digo Que no es viejo Uy Viejo Me la llevo Uf Qué bien De cierre Uy Ese brazo Compa Ya cierras A la Bastante Mamá Qué lujo De cierre Viejo Esta está Muy bonita Maracota De cierre Amigos Vean aquí Enredo del Guayabero Junto con Aguilito Y a Carlitos Gracias hermano Por la compañía Esta noche Ahí vamos Poco a poco Estaba como Duró el pique Pero ya nos indicaron Acá Que aquí Estaba afilando Más o menos Bueno Le puse Trepita de pollo Bueno amigos Vean estamos acá En el pleno Raudal de Guayabero Aquí en el paso Angosturas Y este amigo Vean acabo de sacar Esta mamita De pujón Uy mi hermano ¿Y con quién lo sacó Amiguito? Con un tolajito En el culo ¿Verdad? ¿Y lo tiene aquí Con cimbrita? ¿Con cimbra? ¿O lo tenía ahí Colgadito normal? Con el colgadito Normal ¿Verdad? Sí amarradito Ahí con un nalito Pero ese está Muy bonito ¿No? Tiene como unas 8 9 libritas ¿No? Sí Está bueno ¿Sí o no? Sí Cuídalo Por ahí van a poner Ya le vamos a echar Una lona Sí Muy bien hermano Felicitaciones Gracias Bien Ahí vamos Bueno Pescan allá Amigos Mi viejito Ahí está un pescado ¿Está enredado? ¿Está metido? Ya lo desenredé Ay mi viejo Qué belleza Acá lo Creo que un amarillito ¿Sí? Sí Uy hermano Qué belleza No Sí hermano Un amarillo Un toronito Un toronito hermano Ay Uy lo dije Que venía por el amarillo Viejo Mi viejito querido Venga para acá Choque a 5 hermano Gracias hermano Por la compañía Muchachos Mire Aquí mi gran amigo Hoy nos acompañó A revisar los calandrios Y el hombre ahí Donde lo ve Mano Es Perú Un mago Para el agua Y mire lo que acaba de caer Un amarillito Precioso Ya hemos dicho Queremos Queremos Ir al guaviar En esta ocasión Por un amarillo Nos cayó aquí Amarradito Ahí en ese tronco A lo mejor me lo pusimos Veníamos por un amarillo Este era un sueño Que tenía yo hace tiempos Sacaba un amarillo Salió Salió de la madera Que pues no quería Salir con un calandrio Perdón Con un Con un Ancelo guindado Pero yo quiero sacarme Unos con la caña Y este pues es un bebecito Está muy lindo Me encantó Que por fin Hace muchísimo tiempo No miraba uno No lo tenía en mis manos Y pues bueno Amigos Les quería mostrar Nuestro primer amarillo Aquí de pesca en el llano Listo Entonces Que lo vamos a soltar Amigos Esto hay que cuidarlos Estos crecen enormes Inmensos Gigantescos Así que Los invito A que liberemos Estos animales Que son preciosos Lindos Un amarillo Aquí en el reloj del guayabero Estos son los Son los tesoros Que tenemos Aún En los ríos De nuestra querida colombiana Se fue el amarillo Para el aguayabero Precioso Ojalá pueda sacar Uno gigantesco Dios bendiga Estos animales Vamos a darle un poquito De respiración Pero Está como si nada Así que Chau amigo Adiós Se fue el amarillo Bendito Dios Bendito Dios Dijimos que teníamos por amarillo Y ya tenemos el primero Pesca en el llano Bien Bacano Yo tengo los Años de mi vida Que no Pesco con línea de mano Uylo Usted me lleva Ventaja Aquí en esta pesca De hoy Así que Compañerito Vamos a ver Quien quita Hágale papi Uy Juevemache Uy Uy Huilo Que lujo Uy Viejito Pero eso fue tumbando Y capando Papá Uy Viejo Este Está muy Buenísimo De nada Guau Huilo Buena Muchachos Vieron a Huilo Pero eso fue Que Que no demoramos Que belleza Divino Divino Hemos recibido Esta Como Hemos recibido Aquí las Tallas mínimas De pesca Y aquí aparecen Todos Vamos a buscar Aquí el yaque Que vamos a mostrarle Esto que es importante Aquí yaque 44 centímetros Y eso se mide Desde la punta De la cabeza Hasta No a la cola Sino donde el péndulo Donde comienza la cola Esto que significa Que la medida De los De los peces Se toma de esta manera Para los que no sepan Así Vean El péndulo Es acá Mire Acá donde comienza La cola Aquí Entonces Esto ya que Mide 44 centímetros El mide Vean 44 centímetros Este está de medida Entonces ya que Se lo puede uno quedar Se lo puede uno quedar Así que Amigos Estas son las medidas Que exige Están las medidas Reglamentarias Realmente Para uno poder Pues conservar Estas especies Están bonitas Aquí también dice Que Mira el valentón 100 1 metro El dorado 85 El amarillo 80 centímetros Como me dieron cuenta Usted anoche Este amarillito No me di No por ahí Se siente Yo creo Está pequeñito Ni queda Lo medimos Lo soltamos Y ya Sabíamos Que era pequeño Apuy 50 Y aquí estamos El yaque Que es este A 44 centímetros Que se mide De aquí Hasta donde comienza La cola Tiene Sartico 44 centímetros Sartico 44 centímetros Traje este metro Porque Quería hacer esto Para que dieran Como es que se Hacen las medidas Y ya Bueno Continuamos Pescan el llano Bien Lancho Tiempo Lo pescaba Con línea de mano Que satisfacción Tan bonita Uy Este es mucho Yacotote Muchachos Uy Hacía tiempísimo No pescaba con línea Hermano Pero vean Lo logré Lo logré Muchachos Uy Que emoción Que emoción Mira esto Muchachos No Que maravilla Ya que Jeje 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 Enradea Un poquito Jeje Jeje Upa Algunos Algunos Vienen con chus Otros No Uy Mire como Cazó Hoy amigos La cachamba Increíble Oiga Hacía tiempísimo El chico No sentía La sentación De jalar así Uy Pero es emocionante Claro Tiene Se siente Más rico El peso Del pescado Ya llegó Huilo A echar Sátira Bueno Bueno Muy bien Bueno amigo En este momento Estamos en concurso Con Valea Y con Huilo La punta Ay papito 46 Casi 46 Por 2 centímetros Lo llevo Huilo 46 Bien Muy bien Muchachos Vale Ponga de pie La que va A blanquea Espere tantico Y sale como vio que tenía buen pique y vino para acá, no? si, si es verdad, en la orilla ve, le pone muy fangoso y mire como tiene las canillas hasta la rodilla de gorita, bueno me desenrío de ese empate que hice y continuamos lo trae? espere, espere, es que jale que me voy al agua sáquelo espere, uy ese es mucho yacotote espere que no se vaya a ir no, está bien enganchado no, está bien enganchado uy ese es mucho yacotote no lo ganó huilo gané otra vez señores nuestra primera pesca con línea de mano, la mía, la primera grande, uy que mucho uy ese es mucho yacotote para todos mis amigos de pesca en el llano y esta vez se lo dedico a mi mamá si, uy noquilla que tan bueno, vamos a medirlo, ahora deme la mano mi amor espere, espere, voy a ponerlo por acá y dale a yo pero yo lo exhibo un poquito que quiero contarles que estos animales son preciosísimos son preciosísimos, preciosísimos no, que voy enganchado bien enganchadito uy ese es mucho yacotote ahí está saludando listo amor, vamos muy bien pesca en el llano ya lo medimos, ya lo medimos 50 centímetros no hombre volvieron a ganar un huilo 50 centímetros hermano claro, por 4 centímetros va ganando aleja listo no hay problema, no hay problema muy bien muchachos vamos amor, dale, dale, dale tranquila agarra la caña de arriba agarra la de arriba eso hágale 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 tranquila hágale que soy yo hágale que soy yo ve la nasa muchacho si es posible que se la cachamos había tranquila tranquila ahí creo que viene amor uy ese mucho yacotote mi amor este es mucho lujo ya que huilo bien no, este es mucho lujo ya que muchachos bueno con medida amiguita no, es que voy enganchado llevo temblando la mano, ¿no? bien amor que cosa la sensación, la exíbalo exíbalo eso ahí ay que maravilla mi amor es que está re valioso ajá verlo excelente ya que lindo, lindo, lindo no, es que emocionamos maravilloso ¿cierto? una jalada pesca en el de anóminos espera un poquito y nos lo invadimos ah bueno estoy usando con el metro en la mano muchachos vamos a ver estoy seguro que me dio más el primero que jaco un poquito a la cepa de la cola no ah, salte ahí a la cepa 49 centímetros ¿no le dije que ha medido más el otro? sí y este me jaló más duro sí excelente tiene medida, obviamente la medida mínima para el jack es 44 centímetros eso queda 5 medidas esta belleza muchachos ay que lujo de jackie mucho lujo de jackie muchachos lindo lindo divino 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 muchachos divino, divino y algo curioso que casi ni siquiera ni siquiera me picó lo tiré ahí nomás en ese pedacito cuando fui a sacar el pues el cejal para revisar me di cuenta que estaba ahí y se prende a jalar está muy bonito este hoy es un jack de talla sin embargo lo vamos a medir muchachos porque este es uno de los objetivos principales de esta pesca muy bien divino 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 un jackiecito a ver la cepa de la cola de la punta a la cepa de la cola tiene 45 centímetros más o menos a ver que me corrió sí 45 centímetros pasa está bonito ya que está divino divino precioso quién lo iba a imaginar ahí tan cerquita ah vea divino muy bien muchachos se espesca en el llano bueno al parecer güilo tiene allí un pescado pero se ha enredado ¿cómo? sí úpale que me voy de de cara ya bueno uy está difícil vamos a ver uy no río vea el jackiecito está lindo 45 mi hijo jeje 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 ayúdalo qué qué no río y este me lo bajaron bien bueno y yo pienso y está se me enredaron el jackie pues se va a hacer el mate tíalo tenga acá sienta la tarea hágale suavecito suave y deje lo que él ahorita lo le atarde ¿quiere? suave suave sí suave y ahorita ya como lo ponía el bico pero no sé qué prestado será que va a estar mamado ahí de ese palo sí pero ahí está ¿estás? no sé jajajajaja jajajajaja ¿no estás sin avalos así perfecto estoy tocando con el pie jajajajaja jajajajajaja a jajajajajajaja ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? ¡Uh! ¡Está bien enganchado! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Se escuchó la quesote! ¡Bien! 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 ¡Mimera careteada! ¡Y sin pistola y nada! ¡Sin careta! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Puedes querer echar algo! 45 tiene ¿Dónde inicia la cola? ¿Dónde inicia la cola? 45 Muy bien amigo ¡Excelente! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, mucha carnada! ¡Muestrala acá! La carnada para el amarillo ¡Ay, amigos! ¡Claro! La mejor carnada, muchachos ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! De la mejor carnada ¡Ahí viene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con la carnada universal, Willy ¡Muy bien! ¡Las lombrices! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Está calidoso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Divino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sí! Estaba con esas ganas de sacarme un pujón hace rato ¡Muy bonito, bonito! ¡Sí, muchachos! ¿Cómo le va a mi vida? ¡Lle hermoso! ¡Lle jalo! ¡Lle hermoso! ¡Lle jalo bonito, ¿no? ¡Lle jalo! ¿Cómo le dio, Wilito? ¡Ay, papá! ¡Me salía! ¡Pueses demás pujones! ¡De los primos de Gustavín! ¡Y de Wilo! ¡Después les contamos por qué! ¡Y de Wilo hoy! ¡Lle jalo re malosito! ¡Lle jalo! ¡Lle jalo re malosito! 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 Pues, una starsica muy efectiva ¡Cómo hay los tarritos! ¡A, Wilo! Con la carna'ita Eso es! La carna'ita Entonces, Wilito dánselo a ver No vamos a mandarlos todos Ah sí Lo primero los vamos a organizar todos y ahí sí luego les mostramos ¿Quieren y les de ellos? Entonces esperane un poquito que ya les mostramos Me voy a ver primero ¡Suscríbete! ¡Ajue, amigos! ¡Ajue, ague, man! ¡Ajue! Le das la cosa de llegar a uno, como esta pesa mucho ¡No, no pasa nada! Bueno ¡Hagale, ague, ague! ¡Para acá no! ¡Ajue! ¡Uff! sí se los dije amigos que efectiva los hombres que parecen un motor me gusta la cariño vamos tranquilo tranquilo vamos vamos 3 1 y para arriba hay una vez esta grande suena como una cuerda muchachos, re efectiva la técnica re efectiva maravilloso muestralo está hermoso lindos los pujones técnica efectiva seguimos seguimos que no se despezcan el llano vamos adentro el que acabo de tirar el que acabo de tirar pujones preciosos preciosos nueva técnica de pesca aquí en el raldal de guayabero solo tarde si quieren de todo el gimnasio en el gimnasio pescan el llano mire esta pero bonita bueno amor yo? en serio? gracias me corresponde a este amor carlo 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 muy bien es super emocionante carlo te aguido genial carlo 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 El verde es un cacho. Intinto de serrero, no oílo. De ocupado nomás. Cansado ya. Pero feliz. Feliz. Muy buen piquecito. Tocó. Insistir, insistir, insistir. Que lo logramos. Mira, agua a la boca, ¿no? Yo que solto la linterna ya aquí, que es la cámara, para meterle mano. Vamos a probarlo. Vivo, se deshace, mano. Mira, la boca. Mira, la boca. La boca. No, no. Mira, la boca. Mira. Mira, que aburdo. No es el mar. No es el mar. No es el mar. Esta vaina quedó muy picada, la fajamos no? y para que le digo? yo que me quería ir acostándola ya continuamos con esta otra vaina? continuamos muy bien delicioso, riquísimo Satia si o no? con esta hambre es mejor todavía estágamos bien te olvides te olvides te olvides